Canta, Carmela Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada, se ríe de tu mal pasión Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada, se ríe de tu mal pasión Ahora sufres y vives angustiado Y ya verás lo que te toca Siempre fuiste caprichoso Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise estar Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Ya ves lo que te pasa Creíste pisar firme Rezbalaste, caíste Chocotopló la cabeza y la pata te partiste ¿Todo por qué? Por culpa de un mal paso Torpezaste de nuevo Pero con la misma piedra Cholomaro Cholomaro Chino Ahora sufres y vives angustiado Tú sabrás lo que te toca Siempre fuiste muy caprichosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Si algún día te acuerdas de mí Recuerda que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Sabiendo que te amaba, sabiendo que te amaba, sabiendo que te amaba, me pagaste mal Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Sabiendo que te amaba, me pagaste mal